Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal. Bueno, vamos a continuar, que últimamente he dejado un poco aparte los peinados que podemos hacer con los diferentes accesorios y aún me quedan varios por enseñaros. En este caso voy a utilizar este, que vemos que es como un palo plano, está forrado con tela que parece como terciopelo, se abre, son dos palos planos y al doblarlo se enrolla. Y luego le doblamos la punta hacia detrás y se vuelve a quedar estirado. Aquí en el centro metemos el pelo, vamos a hacer cinco peinados con trenza, laterales, moños altos, moños medios, un poco de todo. Si os apetece ver cómo se hace, quedaros, os dejo con el vídeo. Para el primer peinado vamos a seleccionar una pequeña partición de la zona de la patilla, lo vamos a dividir en tres cabos y vamos a comenzar a trenzar. Vamos a hacer una trenza en principio como que fuera diadema, como si fuera una trenza de raíz por la parte de arriba y la parte de abajo la vamos dejando suelta. Cruzamos el cabo de abajo y al cruzar el cabo de arriba le añadimos pelo. Cruzamos otra vez el cabo de abajo sin añadir y en el de arriba vamos añadiendo pelo. Continuamos del mismo modo hasta que llegamos al final de la otra patilla. Entonces vamos a cambiar. En la parte de arriba vamos a añadir mechón y en la de abajo no vamos a añadir nada, simplemente la vamos a cruzar por abajo. Pasamos la de abajo sin añadir mechón, pasamos la de arriba y añadimos mechón. La vamos a ir llevando hacia el lateral y cuando la tenemos en el lateral vamos a juntar el resto del pelo que nos ha sobrado. Vamos a estirar un poco de los mechones de la trenza para que se quede abierta. Vamos a tapar la goma con un mechón. Abrimos el pelo en dos y vamos a introducir el mechón por ahí, así no necesita horquilla ni gancho. Vamos a coger el airagami y lo vamos a enrollar. Doblamos las puntas y se queda el moño hecho y este sería el resultado final del primer peinado. Para el segundo peinado vamos a abrir una raya lateral y la vamos a llevar hasta la zona de la oreja. La vamos a separar con una pieza para que no nos moleste, luego vamos a hacer una coleta en la zona media-baja de la cabeza, vamos a colocar el airagami, lo cerramos, distribuimos bien el pelo para que se quede bien repartido por todo y quede cubierto, lo enrollamos y cuando llegamos al final doblamos las puntas para que se haga el moño. Quitamos la pinza de delante y vamos a hacer como una onda o un flequillo ladeado. Vamos a sujetarlo con una pinza, podemos aplicar un poco de laca para que se quede fijo. A la altura de la patilla vamos a subirlo hacia arriba y con el resto lo vamos a enrollar alrededor del moño. Gracias. Distribuimos bien el pelo para que quede cubierto, lo enrollamos, doblamos las puntas, lo cerramos y seleccionamos un mechón justo el que está al lado de la raya y lo cruzamos hacia el otro lado sujetándolo con una pinza. Después cogemos otro pequeño mechón al otro lado de la raya y lo cruzamos al otro lado sujetándolo con una pinza. Vamos bajando hacia la sien y vamos cogiendo mechones y cruzándolos hacia el lado contrario. Cuando ya tenemos todos los mechones cruzados quitamos las pinzas y vamos a ir colocando las puntas dejándolas un poco sueltas y lo vamos fijando con horquillas de clip en el centro del moño. En el otro lado vamos a hacer lo mismo y con las puntas que nos sobran las vamos a enrollar como si fueran bucles anchos. En el caso de que el cabello sea más corto este paso no tendríamos que hacerlo ya que no nos sobrarían puntas. Lo podemos ir acoplando como más nos guste y este sería el resultado final. Para el cuarto peinado vamos a hacer una coleta alta aunque todos los recogidos los podéis hacer más altos o más bajos conforme el gusto. Vamos a coger mechones de la coleta y los vamos a ir enrollando haciendo retorcidos y los vamos a sujetar de la punta con una pinza. Una vez tenemos toda la coleta cogemos la punta de los retorcidos y para que no se deshagan los vamos a sujetar con una goma preferiblemente del color del cabello para que no se vea. Después cogemos el airagami y vamos a enrollarlo distribuyéndolo bien todo lo ancho para que se quede bien cubierto y cuando llegamos al final lo doblamos, lo colocamos un poco y este sería el resultado final. El quinto peinado es muy parecido al anterior también una coleta alta pero ya os digo que la podéis situar donde queráis vamos a partirlo en cuatro trozos tres de ellos los hago como una trenza para que no se junten y coloco una pinza y con el que nos queda vamos a ir haciendo una trenza cuando llegamos al final lo sujetamos con una goma y vamos a pellizcarlo para que se abran un poco los mechones y vamos a hacer lo mismo con las otras tres particiones serán cuatro trenzas en total una vez las tenemos colocamos el airagami lo abrimos bien para que quede bien distribuido por todo lo enrollamos y cuando llegamos arriba doblamos las puntas lo colocamos un poco a nuestro gusto lo cubrimos bien y este sería el resultado final bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado yo sin más me despido hasta el próximo miércoles con un nuevo vídeo hasta luego y y y y y y